Hola, somos la familia Salas. Nosotros somos clientes de JJ. Estamos muy contentos de haber estado en sus manos durante todo este trayecto que estábamos estresados por la situación de nuestra casa. Y gracias a sus servicios y a la confianza que él nos brindó, pudimos salir exitosos de esta situación y encantados de recomendarle a cualquier persona que esté pasando por lo mismo. JJ es excelente. Gracias. Gracias.